He hecho una presentación de cómo hacer una taza de chocolate. Aquí he puesto una imagen de cómo va a quedar. Empezamos por los ingredientes para el bizcocho. Tres huevos, una taza de yogur natural, una taza de aceite de oliva virgen extra, dos tazas de azúcar, una taza de harina de trigo, dos tazas de harina de maíz y una sobre una de levadurina. Ingredientes para el chocolate. Un litro de leche y una tableta entera de chocolate. Paso uno y dos. Se van echando los huevos en el bol. Después se mide el yogur y se añade al bol. Paso tres y cuatro. Medimos y añadimos el aceite. Medimos y añadimos el azúcar. Yo he puesto taza y media. Pasos cinco y seis. La ponemos a batir y mientras vamos preparando los demás ingredientes, mezclamos las harinas con la levadurina y añadimos raspas de un limón. Ingrediente no necesario. No hay por qué añadirlo ese. Engrasamos y enharinamos un molde de horno y vertemos la masa en el. Pasos nueve y diez. Siempre en el horno precalentado previamente a 180 grados con un adorto y se deja 40 minutos. Se pincha con un palillo de madera y si sale seco, lo tocas así. Ya está. Y si sale húmedo y lo dejas un rato más en el horno. Se desmolda. Sí, ya está. Lo posamos en una bandeja. Empezamos con el chocolate. Pasos uno y dos. Se echa la leche en una cazuela y se pone a calentar cuando está caliente. Se añade el chocolate. Se hace continuamente hasta que se despesa. Pasos tres y cuatro. Se cortan las capas que quieras con un mayor y se echa el chocolate entre las capas. Se echa el chocolate por encima y por los lados. Último. Último paso. A comer. Que aprovechen. Espero. A comer. Pues backyard.